La Canoa de Marcelina Estas fueron las palabras de un señor padre familia Me llevaron mi canoa Casi dentro de la pupila Hay que ver que los ladrones son personas bien tranquilas Son personas bien tranquilas Así mismo se enrumbó la ropa de doña Lucila Cuando alguien le preguntaba por acuare en la contigna Ofreciendo una prometa, tengo fe que la consiga Cuando estuvo la noticia, la señora Marcelina Describió a Pedro Manuel, a Mercedes y Josefina Y a los otros muchachos, que son una chamuchina Pa' que se pongan en órbita, a ver cuál de ellos opinan Se manda a sacar una fuerte, o alguna otra pantomina Pa' descubrir ese bandido, y le caigamos encima Al novelo yo cualquiera, ahí está en una piscina Como cayó mi canoa, con manos tan relancinas Yo trabajé duramente, como nadie se imagina Pa' que ahora tenga ese perro, y que coge su guabina Lo único que lamento, que el invierno se aproxima Pero a fuertes maldiciones, llevo de velo en la ruina Que me robó mi canoa, en un ladrón sin pasilla Porque te no dejo rastro, ni siquiera de carretilla La canoa sabe en lo seco, cerca de una lacunilla Y de ahí se la llevaron, de cara y su espinilla La llevaron por lo seco, yo creo que en brazos de amigos Porque es la única forma, puesto que yo no hay esplillo Lo que es una pico el oro, donde partan el bolsillo Y llego a saber quién es, me voy a mostrar agresivo ¡Ay! Quien se lo sepa quién es, cada rato lo maldigo Y el bien que le deseo Que lo mate un explosivo O se borte en la canoa y se toco mal los caribes O que lo agarre un caimán de veinte metros arriba De veinte metros arriba O le pegue un temblador, sin golpes en la barriga O que le caiga en la vista, un poco de candelilla Y se le pongan los ojos, lo mismo que una tortilla O bien sea que lo secuestre, pa' llevarlo a la guerrilla Que esté más atravesado, que un venado en una silla O lo abrace una candela, eche un bajo en gasolina O lo agarre un madre de agua, que lo enrolle y que lo exprima Y si en caso se le suelta, que se lo lleve en mandinga O lo echose una gandola, y le pase por encima De no ser una gandola, que lo pise un casterpila De no ser un cemento bien duro, y lo vuelve una estampilla O que todo lo que coma, se dé una curruputina Y le pegue una diarrea, por debajo y por encima O se le ponga la vista, del color de una neblina Y se tome equivocado, cuatro vasos de espirina O que lo muerde una cuayma, y no encuentre medicina Y este veinte años con asma, con broquitos de harina O me den orden a mí, pa' darle una guillotina O le cae una tante y lo convierte en harina